y la posición se llama el pecho profundo a este sucede de la siguiente forma el hombre se echa de espaldas y la mujer se sube a horcajadas encima de él se arrodilla encima de su amante de manera en que sus senos envuelvan el pene en erección y lubricado ya sea con lubricante o bueno sino pues con saliva verdad tiene que cuidar de no dejar salir el miembro de esta cofre que ella hace con sus senos y esto no resulta muy fácil porque pues bueno no hay ningún músculo en los senos por los cuales deberás utilizar tus manos o plegar un brazo contra el pecho para poder mantenerlo en el lugar entre las ventajas es que bueno no hay necesidad de utilizar un preservativo porque este no habrá forma de embarazarse si es que esto es lo que te perturba pero bueno si habría la posibilidad de algún contagio de infección de transmisión sobre todo los que son de piel a piel como por ejemplo el virus del papiloma humano la mujer dirige las operaciones la pareja se abandona a las propias sensaciones gozando a la vez de el espectáculo de esta devoción de la mujer a su pene y la postura del pecho profundo o coito intermamario devuelve a los pechos de la mujer su valor erótico y bueno quizá dependiendo por supuesto de la dimensión del hombre podría auxiliarse un poquito de su boca ya eso será algunas de las habilidades que la mujer pueda tener yo este también lo conocía con el nombre de la rusa ajá así es conocía con el nombre de la rusa pero bueno esta es la posición de la semana como es la posición chelito parece excelente no hay que practicarla no y después el próximo en la próxima semana les compartimos cómo nos fue con esa posición y nos pueden escribir por supuesto que también a nuestra página de sexo con roberta si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta muchas gracias